Queridísimos colegas de Guitar Express espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal muchas gracias al colega que me prestó esta guitarra por exactamente una hora son las 7.28 tengo que volverla en 22 minutos así que estoy ultra estresado pero aprovechamos esta franja deportiva que nos permite el libre desplazamiento por supuesto para prestarle una guitarra a otro weón que hace vídeos en youtube la fender dragon telecaster lanzada el 2019 sabemos que el original era Jeff Peck que no sabemos si era una guitarra del 58 o del 59 ni fender sabe si era una partscaster o si era una transition telecaster el mango era del 58 y el cuerpo era del 59 en una factory blonde que Jeff Peck para los que no conocen Jeff Peck los más jóvenes y decir vayan a seguirlo en instagram como si a Jeff Peck le importara vayan a escuchar su música Jeff Peck se la regaló a Jimmy Page el año 65 si no me equivoco cuando Jimmy Page tocaba los Jarbirds después en octubre del 68 Jimmy Page forma Led Zeppelin y el año 69 sale el Led Zeppelin One ese terrible bueno disco terrible bueno con esa canción con esas canciones están todas las canciones del Led Zeppelin One son fantásticas se utilizó esta guitarrita después Jimmy Page fue conocido por supuesto por utilizar la Les Paul vamos a escucharla a través del Engel Iron Ball vamos a ver que sale todo en una toma por supuesto ese sonido medio en el cuello ahí perdí un montón de ganancia no sé si las cápsulas son unas custom wine custom wine como si fuera un vino personalizado custom wine telecaster pickups fantástica de la fender pero la lipstick acá tiene el plastiquito la guitarra está nueva y uno no juega con la guitarra nueva de un gaseoso entonces se la voy a dejar ahí tal cual y vamos a ver que sale estas son estas guitarras que te dan ganas de rockear bueno si nos ya traen ganas de rockear lindon tonio no вас se vayan no me ha ido no me ha 넣ado no me ha ido no me ha ido no me ha ido mucho no me ha ido eso es ustedes creo que es la primera y última vez que alguien va a tocar una canción de West enintegras guitarra. El radio es súper incómodo, pero como diría el gran Sea, toca nomás, weón. Siete, un cuarto, igual que las cincuenteras, Fender cincuenteras. Brazo de Arce ha acabado a la nitro en el brazo y ha acabado al uretano en el cuerpo. Creo que es la única Fender que han hecho así, y eso lo aprendí de Troglis. Firmas acá, el gran Jimmy Page, pueden ver un poco el craquelado. Casio Tuners, ninguna maravilla, la verdad. La nuez de esta guitarra no es de hueso, es de un material sintético, traster medium jumbo, cuerpo de freno de tres piezas, top loader, volumen tono, selector de tres posiciones. Vamos a ver qué tal suena en el canal limpio. La acabo de afinar, pero aún así desafino un pelo, pero bueno. Una toma. Cuesta un montón acostumbrarse al radio, siete y medio es la cagaja. Pero son excusas, no. Usted antes de hacer los videos, colega, tiene que ponerse a practicar escalas cromáticas, o mayores, o pentatónicas menores. Usted después aplaude, ¿no es cierto? Calienta las manos y se pone a tocar. No como este video. Ahí está pegando un poco el plástico a la cuerda. Jazz. Suena rica la guitarra. Suena dulzona. Y tiene harto bright en el puente. Una guitarra con mucha historia, que probablemente vaya a subir mucho su valor en el futuro. Las Master Builder, estas guitarras se hicieron Master Builder por Paul Waller, que valen decenas de miles de dólares, y se hicieron las Fender México, que valen 1400 dólares nuevas. La guitarra, guitarras altamente coleccionables, con muy buena electrónica, potes de 250, CTS, cápsulas Custom Bound Defender. La electrónica está ahí, la madera está ahí. Pero las terminaciones, viejo, como que se nota que es una guitarra, le llaman una Friday Guitar. Una guitarra de día viernes. Como que estaban ahí en el norte de México, los colegas ahí fabricándola. Vienen la tarde, 4 de la tarde. Eh, wey. Vamos a echarnos unos tequilas de herradura, wey. Chinga la chamba, wey. Y se fueron. O no le hicieron como con cariño. Las terminaciones y el control de calidad, la verdad, que dejan bastante que desear. ¿Dónde se puede ver eso? El limado de los trastes. Esta guitarra, de todas maneras, yo la mandaría al luthier para que delime los trastes. Y lo otro, que está hasta peligroso, es el tema aquí del puente. Todo lo que es el corte de este pedazo de metal, está como hasta filudo, hasta puede ser peligroso. Lo mismo con estos tornillitos. La Fender Dragon Telecaster, di harto jugo ahí, colegas, pero espero que hayan disfrutado el video. Sé que muchos la pidieron, así que hacemos lo posible aquí por conseguirnos estas guitarritas. Muchas gracias al colega que la prestó. Ah, y lo otro también es cómo está pegada la nuez acá. Como que el pegamento sale por el lado. Como que los detallitos de Fender México a veces dejan un poco que desear, pero de todas maneras hacen guitarras fabulosas por entre los 700 y 800 dólares. Ya cuando pagas 1.400, estás pagando 100% el tema de la colección. Síganme en Instagram, guitar-bajo-express y nos vemos en un próximo video de review. Chau, chau.